... Adelaida ha cumplido 50 años y desde hace 5... ...tiene los síntomas propios del climaterio... ...como ella, las mujeres comienzan a partir de los 45 años... ...una etapa en su vida que coincide con la desaparición de la menstruación... ...el climaterio se prolonga hasta 6 años después de la menopausia... ...la menopausia en sí es un punto en la vida de la mujer... ...que señala como decía el fin de las menstruaciones... ...pero no es, el climaterio es algo más... ...es un periodo de transición de unos años... ...aproximadamente entre 8 y 10 años... ...que antecede y luego sigue a la menopausia... ...y que se caracteriza pues por una aclimatación de la mujer... ...a esos cambios hormonales que está experimentando... ...y que habitualmente ella, sus señales son... ...básicamente pues los trastornos menstruales... ...y en ocasiones sofocos y molestias vaginales". Durante el climaterio la mujer puede experimentar una serie de síntomas... ...siendo los más frecuentes y específicos los denominados sofocos. Los sofocos se caracterizan clínicamente por la aparición... ...de una sensación de calor que comienza en el pecho... ...y que de forma ascendente va subiendo... ...hasta alcanzar tanto el cuello como la cara... ...se acompaña de una rubefacción... ...es decir, de una coloración rojiza de la piel... ...y su duración es ciertamente variable... ...desde 30 segundos que puede ocurrir... ...hasta 5 o 6 minutos de duración... ...y también su frecuencia... ...hay mujeres que pueden experimentar uno o dos sofocos... ...como mucho al cabo del día... ...y hay otras que ciertamente se les hace insufrible... ...por el gran número tanto de día como de noche... ...aproximadamente el 70% de las mujeres... ...a lo largo de su vida pueden experimentar sofocos... ...si bien solamente el 15% de ellas... ...lo consideran intensos o severos... ...como para afectar su calidad de vida. La mujer que presenta sofocos en su vida diaria... ...se verá favorecida si junto a los hábitos... ...de vida saludables habituales... ...se propone la pérdida de peso en caso de obesidad... ...utiliza ropa fácilmente transpirable... ...así como vestir la cama con sábanas y colchas... ...de tejidos ligeros... ...especialmente si los sofocos se presentan por la noche... ...además se recomienda mantener el hogar... ...o el lugar de trabajo fresco y aireado... ...evitar los picantes en las comidas... ...y tomar bebidas frías con regularidad... ...en cualquier caso si los sofocos son frecuentes o intensos... ...y le afectan... ...suponen un problema en su quehacer diario... ...es conveniente que consulte con profesionales sanitarios. El otro síntoma característico... ...de este periodo de transición... ...son las molestias vaginales... ...se desencadenan por la falta de estrógenos... ...que provocan pues que la mujer... ...en cierta forma disminuya... ...o deje de fabricar su natural lubricación vaginal... ...ello condiciona en alguna que otra ocasión... ...el que comience a percibir determinadas molestias... ...en sus relaciones sexuales... ...al mismo tiempo los estrógenos... ...la falta de estrógenos... ...desencadena que la vagina... ...comience a defenderse peor de los agentes externos... ...lo cual condiciona en ocasiones también... ...una mayor frecuencia de infecciones vulvovaginales... ...en cualquier caso es necesario que la mujer conozca... ...que existen tratamientos... ...para evitar estos problemas... ...son tratamientos locales... ...que aplicados en la zona genital... ...devuelven pues la normal lubricación... ...la elasticidad y la capacidad de defensa a la vagina". Muchas personas tienen una concepción negativa... ...sobre esta etapa de la vida... ...esta forma de pensar carece de fundamento científico... ...muchas mujeres la viven como un momento más de la vida. La menopausia no es evidentemente una enfermedad... ...y por tanto no requiere de un tratamiento médico per se... ...cierto es que determinadas molestias... ...que puedan ir asociadas a este periodo de transición... ...pues pueden requerir en determinadas mujeres... ...de ayuda médica, de ayuda de profesionales... ...y para eso evidentemente estaremos nosotros. Los siguientes consejos ayudan a la mujer... ...a mantenerse sana si los aplica en su vida diaria. Aliméntese con una dieta saludable... ...baja en grasa y colesterol... ...y moderada en el contenido total de grasa. Su dieta debe ser alta en fibra... ...e incluir frutas, verduras y granos integrales... ...también debe estar bien equilibrada... ...en vitaminas y minerales incluyendo el calcio. Pierda peso si está por encima de su peso normal. No fume. Contrólese su tensión arterial. Realice habitualmente un ejercicio físico moderado... ...el que más le guste. Realice aquellas actividades... ...con las que encuentre satisfacción personal.